¡Ping-pong! ¡Bebé! ¡Ting! ¡Veo, veo! ¡Ladrones de la selva! ¡Ah! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón, bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñín! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Que no? ¿Entonces es un loro? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm, déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un Múo! ¡Sí, sí, sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! Se fueron hacia el río Deben ser los ladrones ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! De nada, amigos Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas Preguntémosle al amigo que vive en el río ¡Ni-ni! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire Por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver Mmm... ¿Es una tortuga? ¿Ni-ni? No, no, no Eso no, eso no es así No, no, no Eso no, eso no es así ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte Y una piel escamosa ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer Los vi cruzar el río ¡Oh! Muchas gracias, cocodrilo Amigos, crucemos el río Ok ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! Busquemos a un animal que vive en los árboles ¡Veo, veo! ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Será una serpiente? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unas orejas grandes Y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Hola, mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm Vi a unos cerca de la cueva ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos Estamos muy felices de que estés de vuelta ¡Sí! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfuck Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!